¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y si bienvenidos a Siname. El día de hoy, en estos preciosos instantes, voy a reaccionar al opening de Ranming Medio Remake a cargo de Mappa. Y la canción la hace A, ¿no? Sí, esa cantante aquí son unos endings de Chance of Man, unos de los endings que a mí en lo personal me encantan. Así que ya, sin más, vamos a empezar con la reacción en 3, 2, 1, Play. Y también viene su análisis, aunque sé poco o nada de este anime, solo por la superficie nada más. Solo sé que la prota o el prota, el prota se convierte en mujer y ya está cuando toca el agua. Y me imagino que la otra chica es su interés amoroso y los demás son personajes secundarios que van a tener cierta relevancia y van a darle comicidad al anime. Sí, esa es la voz de Anno. Visualmente es bonito. Es muy Urusei Azura, el opening. Porque sé que es la misma autora de Urusei Azura, yo lo sé. Esos son los padres del Rangma, ¿o no? Me gusta. Solo falta el coro, porque todavía no viene el coro. La voz de la tipa es dulce, es adorable, pero canta bastante bien. Y me gusta. Ok, como que así tranquilito y luego el pic. Sí, está bien. Sí, está bien. Me gusta. La animación está bien, ¿ah? Muy, muy bien. Él era el Rangma. Su interés amoroso, me imagino. Bonito, muy bonito el opening. Muy bonito el coro, sí está bien. Para mí, para mí, para mí. Y le voy a poner un 9-10 al opening. Ahorita vamos a ver las escenas del primer capítulo, o no. O son de varios capítulos, sí. Esas escenas ya las hemos visto en algunos trailers y en alguna reacción que he subido aquí al canal. Así que vamos a empezar con el análisis de este opening, ¿ok? Muy bien, ahorita empezaremos con el análisis. Sale el panda. El pandita ahí es el que da el pum, el golpe, ¿no? El golpe para dar inicio a la intro. Y sabemos que tiene que ver con artes marciales, por eso está ese objeto ahí. Como que es muy frecuente que se utilice ese objeto para iniciar un round, una vaina así, ¿ok? Así que continuemos. Ahí está el Rangma. El Rangma. Y luego aparece su interés amoroso. Y no me acuerdo cuál es el nombre de ella, perdonen, porque no he visto el anime. Y si lo mencionaron en algún teaser, ya me olvidé. Solo me acuerdo de Rangma. Y aquí está su otro personaje. O sea, su alter ego, ¿no? La transformación que tiene al toparse con el agua. No sé quién es este cerdito, la verdad. Ah, el cerdito es él. Ok, también se transforma. Aquí van a haber varios personajes que se transforman. ¿Me sirve? ¿Y la de que había un monado también se va a transformar o no? ¿Habrá un buen retroced? No, parece que no, parece que no. Solo va a estar ahí. De repente es parte del grupo de chicas que está interesada en el Rangma. O tal vez no. No lo sé. A cada rato voy a decir no lo sé en este opening. Estos visuales a mí me gustan. El fondito, son pinturas. Y como el Rangma está saltando por esas pinturas. Es que lindo, 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 lindo. Lindo cuanto menos. Ahí está su maestro. Me imagino que es su maestro. ¿Cierto? Y creo que sí me spoileé algo y es que el panda es él. Ese señor. Igual y si lo ves bien, sí es él. Por los lentes, creo. Por los anteojos. Así que sí, eso. Ahí está el panda. Este cerdito es el chico que tiene como que sus colores así tipo de amarillo. Como si tuviera un disfraz de tigrecito. Es él. Es él. Ahí está, ahí está. Es el de acá, es el de acá. Y mira. Bastante interesante que en este anime haya personajes que sí se transformen en, ya sea en animales o se transformen en otro género. ¿Por qué? Lo explicarán. ¿Quién sabe? Para eso vamos a reaccionar o voy a reaccionar al anime. Ella es la chica que también es parte principal de la trama, me imagino. Y aquí están los dos. Los dos personajes aquí que yo pienso que son los padres de Rangma. Si estoy equivocado, perdón. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y mira cómo lo agarra al pobre Rangma. A la pobre Rangma. Y la bota así sin más, ¿no? Y cae parada, cae parada. No sabemos cómo va a ser el actuar del Rangma femenino. De repente es alguien más como que empática o sigue siendo igual, ¿no? Pero mujer. Así vengo a chirula. ¿Quién sabe? Disculpen si aviento cualquier cosa es que no lo sé. ¿Los libros son por algo? ¿Tienen que ver con las transformaciones? ¿O quieren descubrir cómo quitarle esa maldición? Vamos a llamarle maldición entre comillas. ¿O ese conjuro que le han hecho? ¿O qué? O nada, nada que ver. Mira, acá hay un nombre. En el libro se ve un nombre. Le da de gratis al golpe. Ahí le da de gratis. Rangma en medio. Ok. No tiene nada que ver con los libros, entonces. ¿Por qué le pegaba? ¿Por qué le pegaba así sin más? Ya ves, aquí está. Lo de los ojos se los dije. ¿Ella es la hermana del Rangma? ¿Puede ser o no puede ser? Pregunto. Pregunto. Hay tantas preguntas que voy a hacer en este análisis, en esta reacción, que si me la responden no hay ningún problema. Claro que sin spoilers. Y aquí le da de gratis. ¿Cómo por qué? Vete a tu saber. De repente le tiene odio. De repente Rangma se porta un alegriado. Una de dos. Y ahí están los padres. Es que son igualitos al Rangma. Son igualitos. Falta que sean los padres de ella, ¿no? Los padres de ellas. Que no. No. No puedo aseverar algo. Uy, aparecen más personajes. Ok. Aparecerá un tipo que se enamorará de Rangma. Y una tipa que me imagino que estará enamorada de él, pero se enoja con ella. No sé por qué. O de repente está enamorada. Es que no. Tantas teorías. No teorías, sino tantas cosas sueltas que digo que de repente ni tiene sentido. Hay un perro. Ese perro es un poquito raro. ¿Ha aparecido alguien detrás? ¿Por qué lo sigue? No creo que esté enamorada. No, la chica. Ahí está el pandita ahí. Ahí. Acostadito. Y acá hay tanto los personajes que han aparecido hasta el momento. A ver. No. Entonces, ¿quién es? Es otro personaje. No es el interés amoroso. Ojo. Ojo, ojo. Y la del medio no sé quién es. Y el demon tiene mucho que ver entonces, ¿verdad? Con esto de las transformaciones. ¿O no? ¿Van a pelear? Que también de eso va el anime. Me imagino de artes marciales. Van a ver en una que otra peleitas y situaciones un poquito randoms. ¿Uno piensa en comida? Uno piensa en comida y el otro está pensando en entrenar. Lo cual no veo nada mal. Espera, espera. ¿Acá no está la chica? Sí. Y cambia. Ah, bueno. A ver, el señor de repente es maestro a los dos, ¿no? Es maestro a los dos. Es encargado del dojo. Y ahora, de nuevo la pregunta va, ¿por qué se transforman? O no hay ninguna explicación y solo es así y ya. Lo cual no me molestaría si es así y ya. Acá están otros personajes que más intereses amorosos para el protagonista. Y un intereso amoroso o de repente quiere al cerdito como una mascota. Pero no sabe que ese cerdito es una persona. Cierto. También vimos una escena en donde Rangma está como que con estas estiritas de gimnasia y tal. Estiritas. Todas esas tiritas de gimnasia. Y vamos a ver si es flexible, ¿no? Si es que no, vos. Pille. F. Y también se mete el otro. ¿El otro qué está haciendo? ¿Qué deporte está haciendo? ¿Qué deporte está haciendo? ¿Vole? ¿Qué es eso? ¿Ula ula? No sé, pero está haciendo algo. Y ella o una de dos. ¿Es la hermana menor de la prota? Que puede ser. Tiene un parecido brutal. Y la otra chica que tiene el cabello parecido al de Rangma es la hermana menor de Rangma. ¿Le pegaron? ¿Le pegaron? ¿Qué fue? ¿Por qué está así? ¿O está dando vueltas, no? Ah, se la rompió el ula ula. Aquí los movimientos me parecen bonitos. O sea, están bien hechos los movimientos. Vamos a llamarle arte marcial, ¿no? Porque no sé qué arte marcial es. ¿Y por qué las caras son así? Es como una cara de sorprendido, ¿no? Cara de desconcierto. Bueno, desconcierto no, de concentración. Ok, ok, ok. Ya entendimos. Ya entendimos. Van a haber dos chicas que estarán interesadas en Rangma. Y dos chicos que estarán interesados en ello. Al final los dos van a terminar juntos. Tanto Rangma y ella. Ok, ok. Entiendo. Ah, es por eso que ella se va en contra de ella en un frame. O se fue en contra de la hermanita. Bueno, él también está enamorado, pero es un poquito tímido. Es un poquito Hugo. Más fragmentos o más personajes. Aquí esto ya lo hemos visto. Personajes que se transforman en cerdito. El interés amoroso. Este que está interesada en ella. Ah, no. Pero aquí ya me cortaron la parte, ¿no? Es lo mismo que la anterior, pero dividido aquí por los costados. Acá está la hermana. La hermana de Rangma. La madre. Me imagino que la hermana. Y estos dos, pues, son familiares de ella. Puede ser. Por algo. Pero todos están mirando a Rangma, ¿cierto? La mojada para que se te cubre mujer. Qué bonito. Qué bonito, Penny. Uy, aquí hay más personajes. Son los mismos. Son los mismos. Yo lo sé, pero siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo. Y me parece lindísimo. Visualmente lindo, 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 lindo. Ya estos son ya chivis, ¿no? Un poco para darnos tardura y adorabilidad. Ya. Todas las chicas que están como que enfocadas. A ver, ¿cómo podríamos expresar este momento, no? Chicos celosos porque está como interesado en ella y ella está interesada en él. Y aquí las chicas celosas que están interesadas en él. Pero ella, o sea, se me entiende, ¿no? Pero acá hay más. Las hermanas, la hermana y la madre. Pero la hermana y la madre es normal, ¿no? O de repente no quieren que esté con sus hijos. Es que no lo sé. Y yo digo que es la madre, la madre de Rangma, pero no sé si es la hermana. Las otras dos chicas sí creo que están celosas. Las más arriba y las otras, las que están mucho más arriba, no sé quiénes son. O sea, él es de acá, él es de acá. Este es un hombre y me imagino que de repente tiene gustos un poquito curiosos, cuanto menos. Y no lo digo en mala onda. Y aquí vemos a dos tipos enojados porque evidentemente quiere algo con ella. Ellos quieren algo con ella, pero ella... Ya, ya. Parezco discurriado repitiendo lo mismo. Se me va a comprender. Comprender, no. Sí, sí, sí. Creo que los que me están escuchando van a tener comprensión de lo que estoy diciendo. A eso me refiero. Ok, es una escena del anime que prefiero no verlas. O sí, prefiero verlas. ¡Ojito! Aún siendo mujer se la va a chapar, se la va a besar, le va a dar un músculo. Espera, espera, espera. Quiero ver más. No me cortes, tigrecito. Tigrecito cerdito. Uh, uh. Sí, sí, la que más resulta es esta. Sigo diciendo que la hermana, no sé por qué. Ahí está el Rangma. Dije cerdito, no pensé que era el cerdito. Era el Rangma. Mira, espera, espera. Acá hay más detalles atrás. Acá hay más detalles atrás. Las nubes son muy de Drone Ball, ¿no? Aunque así se dibujan las nubes en algunos cuadros, en algunos obras pictóricas de Japón. Obras o pinturas de Japón. Acá está la escuela. Que eso ya lo hemos visto. Este muñeco sí tiene algo de mitología. Este de aquí, este muñequito. No me acuerdo muy bien. Hasta tiene una película un poquito gorro. Hasta que tiene esa película. No la vería en Twitch, ni la vería en YouTube, porque me banean aquí en el canal. Así que, ve. Y acá está la otra tipa. Bueno, son diferentes situaciones en las que están haciendo sus cosas. Y este enemigo va a tirar más para la comedia. No me quejaría si hay una escena de acción. No me quejaría. Por mí encantaba. Pero si es comedia, chévere. Contarle que no sea una comedia así media rando con la diversidad y estuda. Porque pasaban cosas que no tenían a que ver una con la otra. Me gustó hasta cierto momento. Pero después lo dejé de ver. Solo espero que Rangma si tenga una historia lineal. Si tenga algo que contar. Y punto. Es lo que más deseo. Aparte de la comedia, ¿no? Si viene con comedia, me doy por bien servido. Es lindo, lindo el opening. Y acá están ya todos los personajes de esta primera temporada. Me imagino que no hubiera temporada o primera parte del anime. Ya que falta un personaje que todos conocemos. Es un viejito un poquito cochinote. Y como sé que es cochinote. Porque, Dios mío. Ese tipo, si vi algún otro clip de ese señor que se llama Hapos Ice. O ese señor que se llama Hapos Ice. Y no creo que lo eliminen. Porque según comentarios, ese personaje aparece mucho más adelante. Así que lo están guardando para el segundo core. Me imagino yo. Ese anciano, cuando lo vi en ese clip, me dio risa. Y la gente, si lo funa, es que no entiende cómo es el humor japonés. Yo no comparto muchas cosas de ese humor japonés. El humor japonés es un poquito extraño y raro en ese sentido. Cuando toca temas adultos o utiliza el doble sentido para ser reír. A veces se siente extraño. O que te hace preguntarte qué estás viendo, qué está sucediendo. Porque no entiendes. Te lo meten así sin más. Pero el clip que vi en Hapos Ice es gracioso. Es gracioso porque la gente sabe. O los personajes que están involucrados en este anime. Saben que el tipo es un cochino. Y le dan su estate quieto. Es como el Master Roshi. Al Master Roshi lo funaron. Yo me acuerdo en Argentina. No sé si fue para todas las ciudades de Argentina. O es que no lo sé. Pero lo funaron por esas actitudes un poco pervertidas. Lo cual está mal. Pero los mismos personajes femeninos le dicen. Papi, estás mal. Déjate de vainas. Le metes tus cachetabones. Y más allá de eso. El personaje tiene muchas cosas que contar. Tiene tanto que enseñar al Master Roshi. Que lo ven solo por... Ay, es pervertido. No solo eso. No solo eso. Lo mismo pasa con Hapos Ice. Me imagino que te va a dar enseñanzas. Una que otra cosa. Pero tiene esos momentos hilarantes y graciosos. Repito. No puedes hacer nada con el humor japonés. Por más que te enoje. Por más que te joda. Por más que te moleste. No puedes hacer nada. O sea, tú vives en Occidente. Ellos tienen otra forma de ver las cosas. Tienen otra forma de reírse. Tienen otro humor. Así que por favor. Ya déjense de vainas. Déjense de vainas. Y es en todas las redes sociales. Casi todas las redes sociales. No solo en Twitter. Que Twitter es el basurero que abunda ahí por un montón. Ahí solo me meto para pelear nomás. Pero sí, es el basurero del hecho y derecho. Es la red social que puedes asemejarla como un basurero virtual. Así que ya. Ya. No tienen por qué agarrárselo. Menos con un personaje ficticio. Y menos con el humor japonés. No puedes hacer mucho. Es lo único que puedo decir. Y el opening me gustó. Me agradó. Lo disfruté muchísimo. Hay tantos detalles. Más que detalles. Que son varias escenas de los personajes que van a estar involucrados en este primer core. El anime va a estar tirado más para la comedia. Y seguramente va a haber una escena de acción. Una que otra escena de acción. Y me va a agradar. Siento que me va a agradar. Solo espero que no me pase lo mismo que Uriza y Asura. Que me canso hasta cierto punto. Porque no entendía. No es que no entendía. Sino que no le veía el sentido al seguir viviendo. Porque eran situaciones random. Situaciones aleatorias. Es lo que menciono al inicio del video. Y espero que Rekma si me dé una historia. Si me tenga algo que contar. Si me dé, no sé, cositas. Cositas bonitas. Cositas chéveres. ¿Habrá fanservice? Tampoco lo sabemos. Porque en el anterior o en el antiguo adaptación. Si había escenas un poquito. Uy, ¿qué te va a hacer de aquí? No sé si aquí van a controlar eso. Porque sabemos que los tipos cambian en ese aspecto. También como hicieron en algunos animes. Que le bajen a esas cositas. Tipo Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Ya no veíamos muchas cosas como antes. Escenas así un poquito candentes. Igual era en Dragon Ball. En Dragon Ball se está yendo tanto. Pero sí, en Dragon Ball había en ese tipo de escenas. Y en Dragon Ball Super como que le bajaron el tono. Y es entendible. Porque hoy en día. Si tú ves una escena así ya. Como, Dios mío. Todo se alarma. Todo se aloca. Pero ya que. ¿Qué podemos hacer? En cuanto al humor japonés. Repito. Seguirá haciendo así. Va a haber una escena seguramente punable. Pero ya. Quéjense todo lo que quieran. No va a poder hacer nada. Sin más. Le voy a poner un 10 de 10 al opening. Ah, no. Me encanta como candante. Me gustan sus canciones. He escuchado una que otra. Cinco para hacer ese canto. No he escuchado todas obviamente. Pero lo poco que he escuchado de ella. Es que es buena. Es bastante dulce su voz. Y como. Te genera. Te genera este gustillo. Por su música. Por su canción. Y eso. Eso mi gente. Le voy a poner un 10 de 10. Visualmente bonito. Personajes a montón. Que van a tener relevancia. A lo largo del anime. A lo largo de esta temporada. Y vamos a disfrutarlo. Así sin más. ¿Ok? Si quieren comentar algo. Acerca de este opening. Déjanos saber aquí abajo. Y los estaré leyendo. Y poco más. Muchachos. Poco más. Si les gustó. Manita arriba. Suscríbanse. Compartan. Dale en la campanita. Para que YouTube les avise. Cada vez que yo subo un nuevo video. Y nada. Me voy despidiendo. Con las oraciones más. Cuando se haya. De este video. De este video. Si les gustó. Si les gustó. Si les gustó. Si les gustó.